Hoy voy a probarme un vestido de alta costura con uno de los mejores diseñadores del país. Y yo armonizo mi casa con una especialista en Feng Shui. Tengo el casamiento de mi mejor amiga en París y necesito un vestido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Tanto tiempo, en serio. Soy Abril Lash, diseñador de alta costura. Hoy me vas a ayudar. Vamos adelante. Sí. Por favor, te lo pido. Pero claro que sí. Con Gabriel hice muchos desfiles desde chica. Me conozco con Lu hace muchísimo tiempo. Desfiló, inclusive un par de veces para nosotros. Creo que en algún que otro viaje nos hemos cruzado también de trabajo. Tengo un casamiento en dos semanas en París. Dos semanas, Dios mío, bueno. Es look París, pero relajado porque es un atardecer en un campo, con una casona. ¿Tenés opciones para mí? Sí, vamos a ver. La alta costura para mí es el arte de lo inimaginable. Es crear una pieza hecha a mano que no puede haber sido imaginada. ¿Sí? O sea, algo absolutamente novedoso. Vos vestís a mucha celebrity. Mucha celebrity. ¿Cuánto te lleva a hacer esto? Bueno, hay vestidos que llevan hasta seis meses de trabajo. Yo empecé mi carrera a los ocho años estudiando con mi padre, o sea, aprendiendo con mi padre, que era un sastre de alta costura español. O sea, que hoy es un placer realmente saber esas técnicas que muy poca gente las tiene en cuenta. Bueno, vamos a probarnos. Vamos, vamos a probarnos. Vamos a ver qué le va a hacer. Dale. Vamos, adelante. El primero es un vestido negro, de alta costura, largo hasta el piso. ¡Wow! Increíble. Sí, está fantástica. Y la verdad que es un sueño. Todo lo que ves son pequeños triángulos y todos estos triángulos son a gasa cortada en láser. Entonces logran una saliente 3D increíble. Fíjate que el vestido es purísimo. ¡Ay, qué difícil! Me quiero probar el próximo, pero este es tremendo. Me lo quiero llevar. Es hermoso, cómodo, fino, todo lo que está viendo. Pero igual, Gabriel me dice que probemos uno más. Ah, sí, estás espléndido. Te quedas espectacular. Yo creo que sí. El segundo es un vestido corto, casi a los tobillos. Tiene un color verde agua increíble, con una caída. Hay escote, hay una falda con importancia, con un gran lazo, con un gran moño. Usalo con poco accesorio. Un estileto muy, muy abierto. Con mucho escote podrías perfectamente. Elijo el segundo vestido porque me parece más acorde a la ocasión. Bueno, Lucía. ¡Ay, qué lindo! Estoy emocionada. Me voy contentísima. Bueno, gracias. Encantó. Ahora me tengo que comprar los estiletos acorde al vestido, así que voy a chequear en la página web mi tarjeta, los descuentos en la zapatería más cercana. Está todo desordenado. No encuentro el orden en mi casa. Se me ocurre llamar a Rafa Rubín. Hola, Rafaela, soy Nati. Les necesito ayuda urgente. Necesito armonizar mi casa. Hola, Rafa. En la metafísica china nosotros tenemos la energía de la persona, que está dada por su fecha de nacimiento. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 11 del 6 del 86. Perfecto. Tenemos la energía de la casa, que eso tiene que ver con el Feng Shui. Traje una brújula para medir la orientación de tu casa. Vas a tener la dirección del este, sureste, el sur y el norte. Vamos a tratar de poner en esos sectores las cosas que nos convengan. Ok, perfecto. En este sector podés trabajar todo lo que tenga que ver tus redes. Ah, mirá. Porque te inspirás, aparece lo que es la creatividad. Y aparece también todo lo que es la prosperidad. Nati me dice que vayamos a ver al alma de su casa, que es el vestidor. Bienvenida a mi caos. Ah, bueno. Esto está en el sector norte de tu casa. Perfecto. Un buen sector para vos es estar parada ahí. Allá. Hacer tus videos ahí y recibir la energía que viene desde allá. Nati tiene mucho elemento fuego. ¿Eso es fuego? Rojo. Uso un montón rojo. Bueno. ¿No te voy a usar? No. Amo el rojo. Me encanta el rojo, pero me parece que lo voy a ir sacando un poquito de mis looks. Metele más blanco, metele negro. Empezá a combinar otros colores porque son los colores que te faltan. Blanco, metalizado y negro es lo que menos uso. Necesita el elemento metal y agua. La verdad estuvo buenísima la experiencia. Me pareció súper interesante. Voy a tenerlo en cuenta para atraer cosas más positivas y buenas. Vuelo. 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 Vuelo.